Buenos días, niños y familia marista del Colegio Marcelino Champañat de la Pintana. Les doy la bienvenida a una nueva clase de matemáticas para todos aquellos que se integren de primero básico. ¡Gracias! Antes de comenzar, les queremos dar un gran abrazo a sus tías que preparan las clases de matemática. Tía Macarena y quien les habla, tía Jimena. Lo pasaremos muy bien jugando con las matemáticas con ayuda de sus familias. Ayer escucharon el lenguaje, el cuento llamado El caso de Lorenzo. Hoy veremos cómo las actitudes de este niño pueden afectar en las relaciones con las demás personas. Lorenzo era un niño muy solitario que siempre llevaba consigo una olla. Las personas pasaban por su lado sin preocuparse de él. Es más, les molestaba la bulla que hacía. Un día, al jugar, se le quedó atascada su olla en la escalera del resbalín. Muy enojado y ofuscado, comienza a pelear con todos los niños que estaban. Al pasar los días, una persona se acerca para conversar y enseñarle a jugar y compartir. Desde ese día, Lorenzo supo lo que es el cariño y el amor hacia los demás. Con respecto al cuento escuchado, vamos a recordar algunas palabras que nunca debes olvidar. Al llegar a un lugar, siempre debes saludar, diciendo buenos días. Al retirarte o terminar una conversación, te debes despedir diciendo buenas tardes, buenas noches o adiós. Y jamás, jamás, olvidar otra palabra mágica que debes utilizar al pedir las cosas y es... Muy bien, niños, por favor. Antes de comenzar nuestra clase, debemos recordar lo que aprendieron la semana pasada con tía Macarena. ¿Me pueden ayudar, niños? Muy bien, observaron imágenes. ¿Qué más? Perfecto, ocuparon la acción de juntar para poder sumar. Y, además de eso, ¿qué más hicieron? Perfecto, sumaron con imágenes, con cubos y también con los números conectados. Muy bien, niños, les recuerdo que estamos en la unidad número 2. Y el objetivo de la clase de hoy es sumar utilizando la acción de agregar. También lo vamos a hacer con cubos y con los números conectados. Los quiero dejar, niños, invitados a ver un video que nos manda Isidora Rojas del primero B. Ella nos envía este video explicando las sumas con sus propias palabras. ¡Pongan mucha atención! Hola, tías! En la clase de hoy día aprendimos a sumar. Por ejemplo, mi mamá me regala dos flores y mi papá me regala cinco flores. En total serían siete flores. Y ahora en la frase numérica, dos más cinco igual a siete. Gracias. Les cuento niños, estaba en el patio de mi casa colgando la ropa que había lavado. Solo me faltaban los calcetines. Entonces, colgué los cinco primeros. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y no me había dado cuenta que me faltaban dos más. Ahí están, ¿ven? Para sumar, ocupando la acción de agregar, ¿qué creen que debemos hacer? ¿Qué está indicando la flecha? A ver, pensemos. Por ahí va la respuesta. ¡Muy bien! Si tengo cinco calcetas y le agrego dos, ¿cuántas me quedarán ahora? A ver, si tengo cinco y le agrego dos. Hagan la suma en casa. ¡Muy bien, niños! Al agregar, agregamos las dos partes. Las que ya estaban colgadas y las que agregué después. ¿Y el total sería? A ver, contemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. ¡Muy bien! ¿A ustedes también les dio siete? ¡Súper, súper, súper! También lo podemos hacer contando hacia adelante. Si tenemos cinco y agregamos dos, no es necesario que contemos de a uno. Ya tengo los cinco y cuento hacia adelante. ¿Qué quiere decir? Que cuento del siguiente número del cinco. Si tengo cinco, agrego. ¿Qué número viene después del cinco? Muy bien, seis y siete. ¡Bien, niños! Ahora veremos el mismo ejercicio, pero con números o dígitos. ¿Cuántos calcetines teníamos colgado la primera vez? Muy bien, cinco. ¿Cuántos tuve que agregar? Muy bien, dos. Si tengo cinco y le agregué dos, ¿cómo quedará la frase numérica? Pensemos. Los invito a escribirla en su cuaderno. Muy bien. Quedaría cinco más dos es igual a siete. Muy bien. Muy bien. Si recordamos la frase numérica de adición, nos quedarían de la siguiente manera, como ustedes me lo dijeron. Cinco más dos es igual a siete. Niños, ¿se podrá escribir de otra manera? A ver, recuerden. Muy bien. También lo podemos escribir de la siguiente manera. Dos más cinco igual me da siete. ¿Por qué se produce esto? Para los que olvidaron algunos conceptos, aquí les voy a recordar. Los sumandos son las partes, los números o la cantidad que vas a sumar. En el ejemplo de los calcetines, teníamos los primeros cinco que estaban colgados y luego los dos que tuvimos que agregar. En el orden que sea, siempre, siempre va a dar el mismo resultado. Si sumamos cinco y dos, o dos y cinco, siempre nos va a dar siete. Siguiendo con los ejemplos anteriores de los calcetines, ahora lo vamos a representar con los cubos. Recordemos, ¿cuántos calcetines teníamos la primera vez? Cinco. Muy bien. Y los represento con los cubos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Cuánto agregamos? Muy bien. Dos. Aquí tenemos la cantidad. Si tenemos cinco y le agregamos dos, ¿cuántos cubos tenemos en total? Muy bien. Se les hizo muy fácil esa respuesta. Tenemos siete. Porque cinco más dos es igual a siete. Muy, muy bien. Al igual que con los cubos, ahora los vamos a representar con los números conectados. Recuerden que los números conectados se dividen en las partes y en el todo. Recordemos, ¿cuántos calcetines teníamos colgados? Muy bien, cinco calcetines. ¿Cuántos tuve que agregar? Perfecto. Dos. Cinco y dos. ¿Qué número forman? El siete. Perfecto. Muy, muy bien. Cada vez se les hace más fácil los números conectados. Los felicito. Vamos a recordar algunos conceptos de los números conectados. Los números conectados son dos o más números que se unen o se conectan para formar otro. Se dividen en partes y todo. Siguiendo con el ejemplo de los calcetines, cinco y dos son las partes. Entonces, el desafío, niños, es ¿cuál será el todo? A ver, pensemos. Muy bien. El todo es el total, es decir, siete. Porque cinco más dos es igual, perfecto, a siete. Muy bien. Algunas tías de primero básico nos quisieron mostrar unos ejemplos de números conectados. Tenemos a la tía Norma, en donde nos indica que cuatro y tres hacen siete. Es decir, que cuatro más tres es igual a siete. Otro ejemplo nos dice la tía Ana María Correa. Si tengo cinco y dos, hago siete. Es decir, que cinco más dos es igual a siete. ¿Se dan cuenta, niños? Que van teniendo el mismo resultado. La tía Cristina nos dice que uno y seis hacen siete. Es decir, uno más seis es igual a siete. También nos da el mismo resultado. La tía Jime nos indica que siete y cero también hacen siete. La tía Connie nos indica que cuatro y tres hacen siete, igual que la tía Norma. Y dice que cuatro más tres es igual a siete. Y la tía María Paz nos indica cómo podemos formar el número conectado. Tenemos las partes que están en color verde y luego el total o el todo en color azul. Y vamos poniendo las cantidades que deseamos. Espero que con estos ejemplos les haya quedado un poco más claro. Espero que con los ejemplos de las tías y lo que te expliqué, te haya quedado muy claro cómo sumar con la acción de agregar. Para eso, te quiero invitar a trabajar en tu texto del tomo uno, en las páginas cuarenta y tres, cuarenta y cuatro y cuarenta y cinco. Que disfrutes tus actividades. Si tienes dudas, puedes preguntarle a tu familia o mandar un mail a tus profesoras. El ticket de salida de esta semana en matemáticas corresponde a enviar una foto o video de un ejemplo de números conectados. Escoge el número que tú quieras. Recuerda que no debe ser el mismo que te he indicado en la clase. Pero sí, puedes seguir el ejemplo de las fotos que te enviamos. Puedes hacerlo en tu cuaderno o pegarlos en alguna cartulina o en alguna pared o en tu rincón de trabajo. Espero que hayas disfrutado mucho esta clase y les mando un gran beso y abrazo a todos los niños que nos escuchan. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao niños y niñas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!